Tampoco tiene nada que ver Alejandro Balbi, es un abogado, ni eso respetan, es un abogado, él hizo su trabajo y así como hablan de él, meten a los presidentes, a Carte, Mario Abdo, la calle, todo ya me parece que ya se fueron al tema político y los problemas que tienen entre políticos, no tengo nada que ver, bueno, con respecto a eso, también meten en mi, en todo lo que me metieron a mí, meten a mi señora que tampoco tiene que ver con mis cosas, tampoco tiene que ver con, como dicen ahí, que lavado de dinero, que empresas a su nombre, ella creó una empresa así, pero esa empresa nunca se utilizó y la empresa fue creada con, no sé, 300 dólares creo y cuando hablan dicen que, que la empresa tenía un capital de no sé cuántos millones y todo hablan, como dije en el video anterior, porque tienen lengua, no tienen pruebas de nada de lo que dicen, nada, ahí como van a ver en mi pasaporte que tiraron fechas de todos lados, en ninguna le pegaron, están tirando todo así a ver si invocan algo, pero no han invocado nada, le digo que si juegan al 5 de oro o la lotería, no van a invocar ningún número tampoco, están errando lejos, 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 déjense de hablar tanta cosa de la gente, no respetan nada, no sé cuánto ganan por todo lo que hacen y por salir a la tele, pero está un poquito incómodo para mí, un poquito bastante, les pido por favor que terminen con eso, que como les dije, si tienen pruebas de algo, hablen tranquilos, pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen, ni siquiera saben qué fecha fui liberado, cuándo me dieron el pasaporte, nada, 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 hablan nomás, hablan y hablan y hablan, no se cansan de hablar, en todos los países, en todas las redes, en todos los canales, podrido me tienen. No sé de dónde sacan, que tengo, que soy asesino, que tengo algo que ver en la muerte de Mauricio Schurman, nada que ver, estaba en Dubái, fui procesado el 10 de septiembre, después pasa lo de él, yo estaba incomunicado, no hay nada que me vincule con su muerte, pero fue Sebastián Marcet, todo lo que pasa fue Sebastián Marcet, fue Sebastián Marcet, cae droga fue Sebastián Marcet, matan a alguien fue Sebastián Marcet, todo es Sebastián Marcet, todo es Sebastián Marcet, quiero ver las pruebas, a ver dónde están, de que todo es Sebastián Marcet, las incautaciones, la operación ultranza, todo es de Sebastián Marcet, todo es Sebastián Marcet, los vehículos son de Sebastián Marcet, las casas son de Sebastián Marcet, las estancias son de Sebastián Marcet, todo es Sebastián Marcet, pero no hay nada, no hombre, Sebastián Marcet, no sé cómo creen que todo es mío, que las incautaciones son mías, que las muertes, yo tengo algo que ver, en todo tengo algo que ver yo, pero no tienen ni una prueba, no sé cómo se atreven a hablar tanto así descaradamente, abusando de la ley, porque sin pruebas, difícil hablar de las personas, pero ustedes lo hacen tan fácil, en todos los medios de comunicación ya aparece mi cara, aparecen videos con fotos de mis hijos, de mi mujer, la verdad, están yéndose de tema, ¿quieren hacer política? ¿quién quiere hacer política? Uruguay, Paraguay, Colombia, hagan política entre ustedes, no me metan a mí en la política, yo no tengo nada que ver con la política, ¿tienen problemas políticos entre un presidente, entre otro, entre izquierda y derecha, pero mátense entre ustedes, a mí no me metan en esas cosas? Esto, esto da para hacer política. Conseguimos varios cargamentos, confiscar de marihuana, etcétera, etcétera. Pero esto no le pasó a Uruguay, esto le está pasando al mundo entero. ¿Y qué pretende con la legalización? Bueno, pretendo robarle parte del mercado, atacarlo, atacarlo en la fuente de recursos. ¿Al mercado de la droga se refiere? El mercado de la droga, arrebatarlo, ¿al narcotráfico? Sí, peor que la drogadicción, es el narcotráfico. Maldito el viejo este. Lo pasan en todos los medios también, le dieron premio Nobel de la Paja y todo. Les entró a todo el mundo por los oídos. Legalizó la marihuana en el Uruguay. Apesta de marihuana en el Uruguay. Vas a los colegios y... Ninguno sabe hablar en inglés, por tirar un ejemplo. Le preguntaba de la marihuana y todos saben. ¿Cuál pega más? ¿Qué flor es mejor? ¿Cuánto, no sé, HC tiene? Todos saben. De la marihuana saben todo. Le hablas en inglés y te cagan a palo porque no entienden. Petro salió hablando mío, presidente de Colombia. No sé con qué derecho un presidente de un país se atreve a decir que yo tengo algo que ver con la muerte de Marcelo Pecci. ¿De dónde? ¿De dónde saca eso? ¿De dónde? Que diga de dónde lo saca eso. Nada que ver tengo yo con eso. Nada, nada, nada. No hay otras cosas de qué hablar que no sea mía. ¿No hay? Legalizaron la marihuana. Muy lindo. Yo en 2013 fui procesado por un cargamento de marihuana. En 2014 la marihuana legalizada. Ahora la venden en la farmacia. Ahí está el viejito acá que quería arrebatarle el mercado de narcotráfico. No, no, lo peor no es la drogadicción, no. Lo peor es el narcotráfico, los narcotraficantes. Claro, como ustedes pueden hacer el narcotráfico con permiso y autorización y venderlo a la farmacia, eso no está mal. Los narcotraficantes son el problema. El narcotráfico no, los narcotraficantes. Venderlo a la farmacia no hay problema. Que los adolescentes tengan esa droga tan fácil a mano y legalmente, legalmente la puedan comprar en una farmacia. En cualquier parte, en Uruguay se compra en cualquier parte ya la marihuana. Es como comprar una caja de cigarrillos en el kiosco. El narcotráfico no hay problema.